Cuando oras, Jesús te escucha. Hoy en el Evangelio escuchamos como un ciego estaba en el camino, triste porque él no podía ver, pero escuchó que Jesús estaba pasando cerca y empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y le decían que se callara, pero él seguía gritando más fuerte y fue cuando Jesús lo escuchó, le mandó a llamar y lo sanó. ¿Por qué te platico esto? Porque también sucede lo mismo en la oración. Tenemos que orar como ese ciego, con todo nuestro corazón, con mucho amor, mucho cariño, sabiendo que Jesús está cerca de nosotros y vas a ver que cuando tú hagas mucha oración, Jesús nos va a escuchar. Si somos insistentes, si oramos todos los días y platicamos con él, vas a ver que Jesús va a hacer muchos milagros en nuestra vida. Así que a orar todos los días. Ánimo, sean felices y bendiciones. Bye, bye. Música 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 ¡Gracias!